El pasado 10 de octubre se conmemoraba el Día Mundial de la Salud Mental, un problema que cada vez está más latente en nuestra sociedad. Son muchas las personas que trabajan hoy en día para solventar estos problemas que tanto afectan a los jóvenes. El uso de las tecnologías o redes sociales es uno de los ejemplos más actuales, ya que existe la comparación respecto del ideal de belleza o perfección que muestran las plataformas y que tanto dista de la realidad o la falta de socialización con el mundo exterior que se acaba supliendo con la vida virtual. La digitalización, la conectividad, las nuevas tecnologías son buenas, como todo en la vida, pero también se puede hacer un mal uso. Yo creo que ahí hay que seguir haciendo pedagogía y que esas nuevas tecnologías nos permitan tener mayor accesibilidad y que nuestras vidas sean más cómodas y sean mejores y evitar los peligros o advertir de los peligros que también tiene un exceso de horas, por ejemplo, delante de un móvil o, como se viene diciendo, que determinados menores de edad a una edad que no tienen capacidad para entender accedan, por ejemplo, a contenidos de pornografía. Algunos de los consejos para hacer un buen uso de la tecnología y que ésta no desgaste la salud mental son, por ejemplo, el hecho de desconectar el móvil por la noche y evitar su uso antes de dormir, ya que la luz azul que emite hace que el cerebro lo interprete como luz solar y conciliar el sueño es más difícil. También establecer horas determinadas para el uso de móviles o videojuegos es otro de los consejos que ayudan a cuidar la salud mental. Entre los jóvenes destacan los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, aunque cada día son más conscientes y por ello acuden a centros profesionales para pedir ayuda.